Te levas, no te perderás ¿Por qué comer, ser siempre un poco de ti? Fue ser tú, no me creerás ¿Por qué comer, ser siempre un poco de ti? ¿Por qué comer, ser siempre un poco de ti? ¿Por qué comer, ser siempre un poco de ti? ¿Por qué comer, ser siempre un poco de ti? ¿Por qué comer, ser siempre un poco de ti? ¿Por qué comer, ser siempre un poco de ti? ¿Por qué comer, ser siempre un poco de ti? ¿Por qué comer, ser siempre un poco de ti? ¿Por qué comer, ser siempre un poco de ti? ¿Por qué comer, ser siempre un poco de ti? ¿Por qué comer, ser siempre un poco de ti? ¿Por qué comer, ser siempre un poco de ti? ¿Por qué comer, ser siempre un poco de ti? ¿Por qué comer, ser siempre un poco de ti? Gracias.